Con el palo, por si me bajo, y lo jalo. No hay excusa, que hasta 30.000 la me usa. Ella siempre, ella quiere, me usa. Aquí si la saca, la usa, usa, usa. Que cojones, aquí se ha techado con cojones. Siempre andamos con los palos, y nos bajamos. Y te lo damos. Y lo jalo, aquí todas las palas son jalo. Aquí te mueres, bueno o malo.